¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo los trata el día húmedo hoy? Ah, bien, bien, lindo clima. Y parece que para mañana más lindo, ¿no? Parece que mañana mejor, sí. Aparentemente. Se vinieron con el mate, el termo. Me gusta así, ¿no? Es como más... Matecito, sí. Siempre hace matecito. Y ensayando desde temprano. También. También. Contabas una anécdota, que cuando entraste, Fernando, había una canción sonando. Una canción sonando que utilizamos en una puesta de una obra hace... Sí, desde que la estrenamos en 2011. ¡Wow! Este, así que Verónica pidió una oyente. Sí. Escuché que pidió El gato está triste y azul. Sí. No, no, tremendo. Un gran recuerdo. Una coincidencia de esas del destino, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me quieren contar un poquito de qué se trata Fak Folk? Bien. Fak Folk es una obra que el protagonista es un soldado muerto en la Guerra de Malvinas. Entonces cuenta su historia desde ese lugar, habiéndola transitado y bueno, relata sucesos que tienen que ver con la guerra y con un tiempito anterior, con la dictadura, en la adolescencia de él, previo a ser soldado llamado para ir a la guerra. Bien. En Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, con otro actor, con otro director, que le pidieron los derechos a hacer. Y bueno, es un lindo desafío poder hacerla en este formato unipersonal. Y bien la obra ya tuvimos la oportunidad de traerla en dos oportunidades a Capinamar. También la hicimos durante mucho tiempo en Buenos Aires, en Capital, en un teatro llamado Kowalski, que era de Fernando. Tuvimos la oportunidad de estar mucho tiempo, digamos, haciéndola y poder, bueno, tener la oportunidad también de recibir a varios colegas, bueno, a excombatientes. Debe ser un camino de ida, ¿no? Que los vayan a ver los excombatientes, o sea, debe haber emociones muy encontradas, muy fuertes. Sí, durante mucho tiempo, por ejemplo, fue mi fantasma, o sea, yo quería, no tenía problema que fuera quien fuera y el único pedido que les hice a los chicos, que convocaban gente y demás cuando estrenamos, era que no, que todavía no, que no me animaba, no me animaba a la devolución, no me animaba a esa percepción de la obra, hasta que un día fueron dos, que medio ahí de canuto, que no me dijeron, qué sé yo, y bueno, no, fue tremenda la recepción. Y ahí nos animábamos y han ido grupos a verla y demás de excombatientes. Y bueno, siempre mucha emoción, digamos, de cómo la reciben, de a qué lugares los ha llevado la obra, fuertísimo. Para mí fue de todo lo más fuerte, pasaron viendo la obra muchas personalidades, como decía Cris, muchos colegas, pero la verdad que con ellos, muy especial todo. Y Fernando, ¿cómo fue para vos elegir esta temática para una obra de teatro? Porque no cualquiera hace una obra de teatro con este tema tan particular y tan nuestro, ¿no? Sí, no, surgió medio, fue como una situación un poco fallida, casualidad. Yo estaba escribiendo para una presentación de una obra para Teatro por la Identidad, que tenía que ver con la dictadura, y se fue derivando en mi escritura hacia el lado de Malvinas, aunque quedó también lo de la dictadura, y empezaron estas dos épocas en la obra. Pero digo fallido y demás porque hacía seis meses, dos de los tres actores que estrenaron la obra, me habían, Cristian es uno, me habían pedido escribir algo sobre Malvinas. Y yo lo dejé como ahí en la cabeza, y la verdad que lo olvidé. Cuando terminé de escribirla, la compartí con ellos, y bueno, tenía que ver con el pedido de ellos. Y nada, fue eso, como que se fue derivando y transformando en Malvinas, pero en la guerra, pero bueno, quedó también lo de la dictadura, y así fue, medio de una casualidad. Y tenemos que invitar a la gente, Cristian. Tenemos que invitarla, obvio, obvio. Porque tienen que ir a verlos. Totalmente. Y a vivir esa experiencia. Sí, el sábado a 15, este sábado, este sábado 15, a las 21 horas, Teatro de la Torre. Bien. Bueno, FACFOL, un manto de neblina, así que ojalá puedan venir. Las entradas son súper accesibles. Son accesibles. Digámoslo eso porque es importante, para que la gente lo sepa. Sí, Maru. Solo 25 mil pesos cada vez. No, 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 30 mil, no. Tenemos 2 por 7 mil. Ahí está, 2 por 7 mil. 2 por 7 mil. Así que, bueno. No existe. Ahí, pues, pueden sacar la entrada por tuentrada.com o en boletería del teatro. Perfecto. Bueno, chicos, éxitos con esta obra también. Muchas gracias, Maru. Es el que se presenta de vuelta en Pinamar, y ojalá que mucha gente vaya a verlos. Gracias. Y a ver esa historia ahí en primera persona. Ahí va. Gracias, Maru. Bueno, ya saben, entonces, este fin de semana, 15 de junio, 9 de la noche, Teatro de la Torre. Nos dejan ahí dos entradas para sortear. Así que, atentos, porque también se viene de premio del fin de semana, FAC Folk. Acordate, un manto de neblina, tenelo en cuenta para tu salida del fin de. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!